Episodio de NFTs blockchain games volvemos al proyecto favorito a nuestro querido crypto cards que bueno hoy día me estuvo dando dolores de cabeza la verdad estuve tratando de entrar al juego varias veces y me sale error me baneaba de inmediato yo sé que varios de ustedes les pasó lo que hice fue borrar el lo que era el caché del browser ya y con eso ya me dejó poder entrar al juego nuevamente así que por si acaso si tiene ese problema porque me han llegado muchos mensajes privados diciendo janta estoy baneado no puedo hacer nada bueno eso es lo que tienen que hacer y bueno aquí contribuyendo obviamente con el quick race haciendo un quema de toques lo máximo que se puede y tenemos novedades hay varias novedades por ejemplo tenemos esta novedad que es la edad la edad de los vehículos los vehículos van a comenzar a tener edad desde el momento que tú los compras del marketplace o los sacas de un blind box actualmente tengo estoy viendo que cuáles son los más viejos y se me están rompiendo hasta los hasta los legendarios papá vamos a arreglar creo que son como 40 eso eso de la cosa que cambiar que están 60 vamos a dejarlo en 40 con eso ya quedamos con ese listo está en 27 días este también vamos a tener una reparada papá porque estaba medio complicado y ahora voy a poder hacer nuestra cargarita ya está cargado y ahora está medio lleno siempre me pasa que la hora que se me ocurre jugar está lleno de gente metida en encripto que el proyecto todavía se mueve han hecho amas han estado conversando referente cómo va a trabajar todo lo que es los distintos el metaverso en sí ya que se me están quemando todos los autos papá menos mal que deje csr eso lo tenía lo guardadito si no me equivoco por acá tengo ya me debería poder hacer unos claim si no me equivoco chequeando pues si tengo los claim para poder pagar los vehículos porque si no están medio complicados pero mira hay unos vehículos que tienen 150 días como voy a vender ese auto no lo puedo vender ese auto ese auto lo tengo desde desde los inicios del juego creo que mi auto más viejo no o súper raro tiene que ser el más viejo porque es el primero que me salió ahora el súper raro súper auto ya esto no está está medio pegado a ver qué pasó acá 149 a este más viejito en serio es el más viejo que tengo 150 sí exactamente 150 es el vehículo más antiguo que tengo ya así que mucho a ver y unas cosas que vamos a revisar de hecho eso en telegram pero la gracia de la edad es que bueno los autos más nuevos son los que van a tener mejor rendimiento ya así que eso ayuda a que la gente tenga que invertir en el juego ya a mí me parece fantástico ya de nuevo yo tuve una entrada del proyecto súper baja y aún así he estado reinvirtiendo pero faltan otras maneras como para motivar al resto ya porque en realidad todo esto 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 es de comunidad chicos si la comunidad no trabaja en equipo estos juegos mueren y ahí está pasando con muchos proyectos por ejemplo right city hay varios proyectos realmente están solamente a la baja en estos momentos así que por eso depende mucho de lo que hace la comunidad en estos casos de nuevo se encuentran formas y hay formas para poder reinvertir eso es genial sobre todo para la gente está en el comienzo pues yo sé que una de las cosas que mucha gente dice es que estos juegos el problema que tienen es que cuando tú empiezas a jugar te va súper bien verdad cuando entra en el comienzo te va increíble pero una vez something wrong here que pasó como que something wrong no me deja hacer los claims qué pasó qué extraño bueno no sé parece que se cayó la página que me estaban preguntando me están diciendo por ahí me estuvieron comentando de que claro estos juegos son solamente buenos para la gente que entra del comienzo y no es mentira la gente que entra en los primeros proyectos por eso yo traigo proyectos nuevos todo el tiempo para que ustedes tengan la posibilidad de dar un vistazo ya está aquí no se me cayó esto de nuevo se me arregló adelante con él la limpiada del caché anda medio extraño pero no importa de todas maneras vamos a dar una vuelta en él ya hice las carreras así que con eso estoy bien no no me importan estoy intentando hacer clima y no hay una acción creo que hay una acción japón si no me equivoco bueno está actuando un poquito raro en la página el día de hoy para serle franco pero por lo menos lo que tenía que hacer se hizo con eso estoy contento vamos a revisar en el telegram las novedades de cripto cars un poquito de información referente a lo que se viene información referente a upcoming projects esto no esto no se va a quedar aquí solamente ya de modo crypto cars crypto cars crypto planes y bueno esa es como la primera capa el layer número uno ya pero eso no quiere decir que el metaverse termine ahí ya está proyectado que se llegue al web versión 3.0 tenemos en el 2022 que vendría otro proyecto más de un proyecto tres proyectos sólo que dice acá con AR VR también para virtual reality así que está bien interesante y bueno la idea es que se encuentra la forma que empiecen aquí como a interactuar entre ellos los distintos juegos yo creo que eso ayudaría muchísimo además que yo sé que bueno ahí dice claramente muchas personas estaban medio frustradas pero hace poquitito ya se empiezan a hacer como fansupport de 10.000 ccr 10.000 cpan haciendo de todo lo posible para que el proyecto se mantenga vivo así que va a ser importantísimo el trabajo que nosotros hagamos como comunidad entonces esto está interesante también se están haciendo cambios en los retiros ahora se puede retirar hasta 500 pero hay que tener mucho mucho ojo porque ahora necesitas tener cierta cantidad de tokens de otros juegos necesitas tener por lo menos 50 ccr 20 cpan y 5 cgar en el wallet para poder justamente hacer los retiros lo cual me parece súper bien aquí tenemos también lo que es quito sepa vamos a ver qué más tenemos los contratos originales por si alguien tiene algunas preguntas bueno esto es lo que estábamos hablando de los holdeos y tenemos titular de crypto city ya esto lo habíamos visto estamos buscando la información referente a la a lo que es el h pero acá está bueno aquí está la depreciación ok ahí está se han puesto lo que es la la longevidad de los vehículos este es un nuevo ya y va a tener la gracia de que los vehículos cada vez que tu abras una caja de los compras supermarkets van a partir justamente con edad de uno ya la gracia que tiene esto es que va a beneficiar a los nuevos jugadores y a los nuevos vehículos que se compren en el marketplace o que salgan de cajas y se va a nerfear justamente lo que son los vehículos antiguos, vamos a revisar acá miren, ahí está justamente un concepto de cómo poder entender, se incrementan las recompensas del nuevo NFT se nerfean a los antiguos los old players van a tener que, se le están justamente motivando a que tengan que ir a la tienda y hacer compras y hacer cambios así que eso es bastante interesante ya, se está motivando todo lo que es fusión, se está motivando que la gente reinvierta adentro y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? entonces con esto la idea es tratar de empujar a la gente a que tenga que reinvertir aquí tenemos un CryptoCity tenemos un ROI y Nerf Policy en 20 días, ya, vamos a ver ok desde que se está comprando ahí vemos los cambios, cómo se van nerfeando, lo que son las recompensas bajan muchísimo entonces realmente los autos antiguos pasan a... bueno, tú los puedes revender y parten a ser nuevos para la gente que está comprando entonces de todas formas es como es como un buen negocio es un negocio autos usados pero que todos ganamos así que póngale ojo con eso ya, y también pasa lo mismo con lo que son los avioncitos y también con los con las armas en CryptoGuard así que ojo me interesa me interesa muchísimo el ver cómo esto se empieza a desarrollar en los próximos días vamos a ver cómo va a ser el estatus del CEPAM, del CSR del CECAR ver si tienen la posibilidad de empezar a subir la idea nuevamente las tecnologías las ideas todo lo que es la planificación del equipo de CryptoCars para tratar de mantener el juego vivo la verdad que son increíbles siempre están buscando maneras de que la gente tenga que reinvertir en los juegos y eso ayuda muchísimo para que este proyecto de CryptoCity se mantenga vivo chicos este de Gamehunter no te olvides de suscribirte activa la campanita y también dale una reinvertida a lo que es CryptoCars nos vemos en la próxima chaolines ¡Gracias!